El éxito de un proceso de restauración dependerá en gran medida de la correcta identificación de las alteraciones presentes en las obras, la elección de los materiales adecuados y el dominio de las técnicas de intervención. Si lo resumimos desde un punto de vista gráfico, esta sería la secuencia ideal en que estas operaciones deben ocurrir, aunque es muy importante señalar estos aspectos. No todas las obras precisan el mismo tratamiento, ni estos suceden necesariamente en el mismo orden. Solo se recomienda efectuar los procesos estrictamente necesarios. Todo accionar directo sobre una obra conlleva alteraciones irreversibles en la misma. Existen diferentes técnicas de conservación y restauración del papel. Las operaciones de limpieza que implican la remoción de elementos ajenos al papel y pueden dividirse en limpieza mecánica y limpieza húmeda. Las operaciones de blanqueo que supone la alteración química del papel y tiene por objetivo la destrucción de los grupos cromóforos responsables de su amarilleo u oscurecimiento. Las operaciones de reintegración que consisten en reintegrar las partes faltantes del papel. Esta operación puede realizarse de forma manual o mecánica según los requerimientos de la obra. Las operaciones de refuerzo que se realizan cuando el soporte se encuentra en un estado de fragilidad tal que precisa ser reforzado. Los procedimientos habituales para esta operación son el reapresto y la laminación. Las operaciones de desacidificación por su parte están dirigidas a eliminar o mitigar la acidez presente en el papel y permiten extender la vida útil del documento. Por último, las operaciones de alisado que se basan en la capacidad de hacer perder las resistencias mecánicas al soporte. Cuando el papel se hay en estado húmedo, es posible hasta cierto punto reordenar las fibras que lo componen, reduciendo o eliminando las ondulaciones y arrugas. La restauración es una actividad ligada a diferentes áreas del conocimiento, como la cultura, la física, la química, la tecnología de los materiales, etc. Pero también requiere de habilidades manuales. Es por eso que puede ser considerada tanto una profesión como un oficio. Música 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 Música